Estamos así en el familia, ¿verdad? ¡Vamos! Tenemos muchos hibias que nos vamos pero sabéis que esto puede cambiar en cualquier momento. Bueno, el título de esta canción es otra de esas títulos visionarios que tuvimos componiendo este último disco antes de la pandemia, claro. Bueno, pues ya sabéis, teníamos nuestro tiempo. ¿Cuál es más importante? Señales que también había bastante ido a un misionario ahí. Vale, es igual que tú, por fin le vamos a ver el mar en un buen rato. También fue un misionario. Pues ya para terminar, entre la multitud que hablaba de irse a la discoteca a bailar y estar bailando toda la noche y conocer a gente. O sea que, bueno, eso todavía no lo estamos conociendo pero poco a poco volveremos a bailar juntos. ¡Gracias! 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 Juntamos nuestros labios Miramos como enamorados Tú y yo Brillamos en la multitud Bailamos hasta reventarnos Saldamos desde lo más alto Tú y yo Entre la multitud Nunca volveremos a ir Encontrarnos No pierdas más tiempo Buscándonos Nunca volveremos a encontrarnos Cuando te despiertes Tú y yo Nunca volveremos a encontrarnos No pierdas más tiempo Buscándonos Nunca volveremos a encontrarnos Cuando te despiertes Hoy hemos vuelto a encontrarnos Aunque no podamos abracernos Sé que pronto volveremos a encontrarnos No pierdas más tiempo Saldamos Saldamos No pierdas más tiempo No pierdas más tiempo Vete por la fama, mamá, se ilustre a tu ser Sé que pronto volveremos a encontrarlos entre la multitud Entre la multitud Entre la multitud